Visión Laboral con Javier Cerón En el Congreso del Trabajo se reunieron las organizaciones integrantes encabezadas por el presidente de ese organismo obrero, Abel Domínguez y el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo donde hicieron una reflexión sobre la postura que se asumió en torno a la reforma laboral y que permitió echar abajo las limitaciones que sintonían al derecho de huelga es en este sentido como en sesión plenaria determinaron que estarán muy alerta de lo que suceda en la Cámara de Diputados y sobre todo uno de los puntos centrales en los que estarán pendientes es en las leyes secundarias de tal manera que no haya sorpresas ni albazos como pretendió hacer el Partido Acción Nacional en la iniciativa original que envió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto al Senado de la República los líderes integrantes del Congreso del Trabajo se reunieron y ahí definieron que es necesario mantener la defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo que se preserve el espíritu del artículo 123 constitucional y la parte tutelar de la justicia laboral señalaron también que todavía no hay definición en torno al cambio que habrá de las juntas federales de conciliación y arbitraje y las locales hacia los tribunales laborales que estarán incluidos dentro del poder judicial de la federación el movimiento obrero se declaró alerta en la medida en que inicien las discusiones en la Cámara de Diputados este es el reporte laboral informado para ustedes que ayer será una estimosa muy buenas tardes